No sé, que no quiero ver 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 Es que se quede por ahí, por ahí no hay que pensar Venir a mi casa, de tu alegría, de tu alegría Venir por un mundo, de tu alegría, no todo te destruir Te duermes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!